Bueno, muchas gracias, muchas gracias. En la competencia me sentí muy bien. Gracias a Dios se logró el objetivo, que era entrar el medallero de los Juegos Panamericanos. Estoy contento con el resultado. No satisfecho, pero se logró. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir haciendo las cosas de la mejor manera. Bueno, en este deporte suelen pasar muchas cosas. Estuve seguro en todo momento, lastimosamente, por un error mío. A la hora de ejecutar el movimiento de los 209 kilogramos, pues se me cayó. Pero bueno, estoy contento con el resultado porque después de tanto tiempo volver a competir no es fácil y creo que lo hice bien. Bueno, sí, gracias a Dios. Es un logro importante para mí, para el medallero de Juegos Panamericanos en Colombia, para mi familia. Y ahora se viene Qatar, se vienen Juegos Nacionales también y vamos a tratar de sacarlo adelante y hacer un muy buen año. Muchas gracias.